Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. La Casa de las Américas presentó una serie de carteles serigráficos dedicados al centenario del natalicio de Aide Santa María. La ocasión fue propicia para rendir tributo al destacado diseñador cubano Humberto Peña, recientemente fallecido, quien fue una figura cimera en la creación de la identidad gráfica de la casa. A la apertura asistió el presidente de la institución, Abel Prieto Jiménez, así como destacados intelectuales y artistas. Diez imágenes comunicativamente elocuentes reflejan el legado de la fundadora de la Casa de las Américas, Aide Santa María. Diez carteles, cada uno de un autor diferente, integran la carpeta en homenaje al centenario de la heroína del Moncada. Cada creador se acerca a la figura de Aide, de acuerdo con su experiencia personal, de los diez que estamos en la carpeta, solamente Humberto Peña la conoció personalmente, el resto de los que formamos parte de la misma, no tenemos edad para haber trabajado en la Casa de las Américas en vida de Aide. Así que cada cual, por sus lecturas, por sus conversaciones, por los testimonios que ha podido recoger de otras personas, traduce eso en una imagen de un cartel. Y eso genera, desde luego, una gran diversidad estética y conceptual. En este proyecto participaron diseñadores que formaron parte o integra el equipo de diseño de la institución. Contó desde el inicio con el apoyo del reconocido artista cubano Humberto Peña, recientemente fallecido, quien fue esa figura fundamental en la creación de la impronta gráfica de la Casa de las Américas. Por eso esta muestra le rinde tributo, mientras exhibe su último cartel para la casa. Él es un creador de una extraordinaria valía, tanto como grafista, como también como grabador, como pintor, un artista muy integral, y que mantuvo con la casa una relación de cercanía y de lealtad por muchos años, aunque ya no reside en Cuba. Su pieza le añade a la carpeta el valor de ser una gran figura, un gran creador, un gran artista. Y en el extremo opuesto está el estudiante de Lidi, que también se suma a la misma y que yo creo que completa el abanico generacional. Está uno que apenas ha nacido para el diseño y uno que apenas ha muerto. La carpeta de diez carteles serigáficos dedicados a IT Santa María fue impresa por el apoyo de Génesis Galerías de Arte, y se exhibe en la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Canal Cubano de Noticias. Y continuamos nuestro recorrido cultural en Camagüey. En ese territorio se inauguró la jornada a los días de Guillén, organizada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura, Enrique José Barona, y la fundación que lleva el nombre del poeta nacional. ¿Qué mejor homenaje a Nicolás Guillén que el recuerdo desde su ciudad natal, Camagüey? El Centro Provincial del Libro y la Literatura, Enrique José Barona, en coordinación con la fundación que lleva el nombre del poeta nacional, organizó la jornada Los Días de Guillén. Durante la apertura en la Galería Paloma de Vuelo Popular, en la Casa de la Poesía, sede de la fundación en la provincia, inauguran la exposición El Imaginario de Guillén. La muestra incluye carteles relacionados con varios momentos de su trayectoria y objetos personales. También el público disfrutó de un concierto de la agrupación vocal de Zanda. El encuentro se dedica a la memoria de Manuel Villabella, quien fuera narrador, dramaturgo, director teatral, guionista de radio y periodista especializado en temas culturales del periódico Adelante, por más de 30 años. Además de amigo, estudioso y promotor de su vida y obra. La jornada Los Días de Guillén honra a una figura de la cultura cubana, quien a través de sus letras, reflejó con vigoroso genio artístico la sensibilidad, el carácter histórico, el espíritu de un pueblo y una época. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias. Y Rodulfo Bayán García, mantiene una trayectoria artística como fiel exponente de la música popular bailable y promotor de las manifestaciones culturales. Ocho décadas de vida, así lo avalan, de ahí el homenaje al pródigo compositor. Desde Santiago de Cuba, llega el reporte. Títicos e investigadores, como uno de los autores más destacados en el contexto de la música popular bailable en los últimos años, Rodulfo Bayán García, quien es actualmente el presidente del Comité Provincial de la UNIAC en el territorio santiaguero, recibe el homenaje por sus aportes al desarrollo de la cultura cubana. En medio del aclamado espacio, el autor y su obra, que promueve desde el pasado año, el colectivo de la Biblioteca Provincial Elvira Cape, se habló también de boleros y son, en un encuentro al que acudieron amigos, familiares y los que bien conocen la trayectoria del artista, con referencias a temas como fue mi reloj, la escoba barrendera, se muere de sed latiga, entre otros populares. Yo toda una vida voy a tener un compromiso, he tenido y tendré hasta que fallezca el compromiso con la cultura. Y creo que después he fallecido, pienso que he trabajado para que mi legado le sirva a la cultura cubana. El encuentro culminó con la exposición de los principales logros y reconocimientos del compositor, quien ha calado en agrupaciones y solistas de gran alcance nacional e internacional. En Santiago de Cuba, el camarógrafo Osvaldo Monterrey y Noraleidis Becerril Caballero, Canal Cubano de Noticias. Merecido homenaje. Seguimos con otros temas. La compañía ópera de la calle presenta Raíces, un espectáculo con dirección general del maestro Ulises Aquino, la dirección artística de Manuel Salazar y los arreglos musicales de artistas como Emilio Vega y Ren Berauer. Este espectáculo recorre varios géneros musicales, nacionales y extranjeros, abordando también el folclor cubano. Este 14 de julio y los días 16, 21 y 23 de este mes, se presenta en el teatro Bertolt Brecht en sus horarios habituales. Hace 17 años, el maestro Ulises Aquino creó ópera de la calle, una compañía creada con el propósito de defender distintos géneros y principalmente la música cubana, pero siempre sobre una base lírica. Y cada año Santa Clara recibe con júbilo el aniversario de la ciudad. Esta vez la gloriosa villa cumple 334 años, el 15 de julio, y las autoridades gubernamentales y de la cultura han organizado en el territorio un amplio programa de acciones culturales y recreativas. Todo 15 de julio, Santa Clara es mezcla de recuerdo y alegría festiva. La ciudad amanece bajo el impacto de la diana manvisa y en el puente de la cruz, en ese sitio de paso, allí recibe a sus hermanos remedianos. Luego, la obligada visita al Parque El Carmen, monumento fundacional que honra a las familias que sentaron esta villa. Posteriormente, el pueblo camina al encuentro con Marta Abreu de Esteves, la benefactora de la ciudad, donde se hace una parada de homenaje en el Parque Leóncio Vidal, ante la estatua de tan excelsa patriota. Y como si la tradición aún estuviera por sorprendernos a todos, se produce la visita al Bosque de los Tamarindos, para sembrar el árbol de esta especie que coincide con el número de años de la ciudad. Por tanto, al filo del mediodía queda plantado el Tamarindo 334. En la tarde se inauguran exposiciones, se entra en el Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara, se regalan espectáculos en el Parque Leóncio Vidal, se estrenan obras de teatro, se realizan conciertos y bailables, y así, después de disfrutar de un verano con amor, y de un abanico de opciones culturales, cierra Santa Clara su cumpleaños 334, con la alegría de haber regalado a sus hijos y pilongos, una intensa jornada de múltiples servicios, donde priman el arte y la tradición, porque Santa Clara distingue, sin dudas, por sus gentes. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. Y la muestra visual colectivo de autores, que reúne a jóvenes artistas y miembros de la UNIAC, se inauguró este jueves en la emblemática Galería Villamanuela, de la Sede Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El libro arte, como una forma de contar la Cuba contemporánea desde la experimentación, el grabado y diferentes lenguajes, protagoniza la muestra colectivo de autores, que se inauguró en la Galería Villamanuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Hay estructuras que se asemejan a un libro, otras veces no es la estructura, pero es el material con que se trabaja, otras veces es un referente. Yo creo que la exposición no trató de limitarse al objeto como tal del libro, sino hacer una puesta en escena del libro. Y más que todo, que el espectador entendiera como hibrida, en el caso de nosotros específicamente, la gráfica, el libro de artista y cacoa con las temáticas. Cuando fui creciendo y me fui formando como artista, empecé a descubrir en la pesca y en los peces, otras nuevas lecturas. También la pasión por el libro y el libro arte. El mar siempre ha sido parte de mi vida, como lo es para todos los cubanos. En la literatura y en el arte es infinita la manera en que se ha tratado la insularidad. Hasta el mes de agosto, el público podrá acercarse a la obra de cinco creadores cubanos marcados por la insularidad y sus circunstancias. La muestra incluye las geografías de Ángel Maidelín Calzadilla, las mareas de Janoy Cordero y las instalaciones de Gerandi Durán. También le otorgan un matiz interesante los acordeones de Norberto Marrero, así como la sabiduría popular y tecnológica presenta en el libro Caja de Yamilis Brito. La pieza que presento es Proverbios, es un libro un poco lúdico que juega con la interacción del público con el libro. El libro funciona como un elemento interactivo y que además se acompaña de un video porque pienso que la manera de transmitir la información, la tradición actual ya no es la misma tradición oral que existía en otros siglos y las redes juegan un papel fundamental en eso. A mí particularmente me gusta la idea de usar el libro como un contenedor. En un libro cabe todo. Ya el libro en sí es una escultura, desde el punto de vista como lo estamos planteando. Me gusta trabajar el libro arte porque puedo explotar muchas cosas dentro de él. A través de cada pieza se traza un mapa donde cada obra suma diversos formatos. Descubrir los universos verbales y no verbales de este colectivo de autores dependerá de cada espectador. Lisandra Ronquillo, Canal Cubano de Noticias. Y durante el mes de agosto la Universidad de las Artes y su filial en Santiago de Cuba realizarán un amplio programa de talleres de verano. Los interesados en matricular deben dirigirse a la dirección de extensión universitaria en la sede central en la capital y en el caso de Santiago de Cuba a la propia filial. Para mayor información puede escribir al correo electrónico extensión arroba isa.cul.cu o llamar al número cincuenta y nueve ochenta y nueve treinta y cuatro cero cuatro. Por hoy ya me despido, pero por supuesto nos volveremos a encontrar aquí al mediodía. Muy buenas.